Hola a ustedes. Voy a leer las preguntas que yo preguntaría en el mercado. Juan, a mi amigo le gustan los melones. ¿Usted puede traerme dos kilos? Me parece muy caro el precio. ¿Cuánto cuesta un kilo de plátano? ¿Dónde son los aguacates? Voy a comprar cien kilos. ¿Por qué me los falta? El vendedor me dice que ya no venden apio. ¿Tú piensas que él nos da gato por liebre? ¿Usted quiere traernos cuatro kilos de tomates? Vamos a hacer una deliciosa salsa de tomate. Gracias.